¡Qué cosa tan linda! Por primera vez la vi, no me pude controlar Hasta me puse a pensar, ¿qué sería para mí? Es una bella mujer, con figura de sirena Y su hermosa piel morena, cabellos largos hasta ahí Y ya no sé qué voy a hacer, porque me tiene loco Si la viera ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué linda, tan bella! ¡Qué bella y preciosa! ¡Qué mujer tan hermosa! Por primera vez la vi, no me pude controlar Hasta me puse a pensar, ¿qué sería para mí? Es una bella mujer, con figura de sirena Y su hermosa piel morena, cabellos largos hasta ahí Y ya no sé qué voy a hacer, porque me tiene loco ¡Eh! ¡Deja pa' allá! Esa morena me tiene, me tiene, me tiene loco Casi, casi me patina el coco ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué linda, tan bella! Todo el mundo se pone a atacarla, enamorarla de una manera Mi risa estrella ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué linda, tan bella! Oye, pero ella me ha visto muy flaco Con eso mismo me alimenta con paella ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué linda, tan bella! Siempre, siempre, siempre que viene por ahí La veo acompañada con pulebra hebra De la blanca sin la negra ¡Gracias por ver el mascán! ¡Oh, para mí! La película de materia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!